Hola chicos de Nivel Pre, ¿cómo están? Continuamos ahora con el cuarto tema del curso de Química Cinética Química. Muy bien, ya estamos entrando entonces a temas propios del curso de Química, ¿cierto? Cinética Química, ¿qué estudia la Cinética Química? La Cinética Química estudia la velocidad de reacción, la velocidad con que sucede una reacción química y los factores que permiten su control, ¿ok? Muy bien, entonces, si estamos hablando aquí, la velocidad química estudia la velocidad, entonces, ¿de qué manera yo voy a evaluar la velocidad de una reacción? La velocidad de una reacción yo la voy a evaluar desde el punto de vista, la variación de la concentración, ¿ok? Ese corchete indica concentración en molar, ¿ok? Entonces, a ver, lo vamos a poner por aquí ya, recuerda, por acá, recuerda, ¿ok? Que ese corchete indica la concentración y esa concentración tiene que estar en molaridad y que la molaridad sea ya número de moles sobre volumen. No te olvides, por favor, ¿ok? Muy bien, la variación de la concentración con respecto al tiempo. En otras palabras, concentración final menos concentración inicial sobre temperatura final menos temperatura inicial. En esta parte, ya, y lo voy a explicar aquí abajo, hay que tener mucho cuidado en si estamos trabajando con los rectantes o estamos trabajando con los productos. Fíjate aquí, velocidad de reacción y estequiométrica. Me dice, sea la reacción. A más B me va a dar C más B, con sus respectivos coeficientes espequiométricos. Entonces, la velocidad de reacción va a ser igual, mira, acá le pongo un signo negativo, menos. ¿Por qué le pondré un valor negativo? Porque cuando yo evalúo, ¿sí? Cuando yo evalúo la velocidad de reacción, ¿ok? Que viene a ser la concentración con respecto al tiempo, en el caso de los rectantes, ¿qué va a pasar? Va a ir disminuyendo, ¿cierto? Si al inicio era una concentración inicial bastante alta, ¿cierto? Con respecto, o conforme pase el tiempo, la concentración de los rectantes va a ir bajando, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con los productos? En el caso de los productos, inician desde cero. ¿Por qué? Porque no hay productos al inicio, salvo que el problema te lo indique, ¿ok? Entonces, los productos van a ir apareciendo con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjate, esto es para los productos, ¿ok? Y esto va a ser para los rectantes. Entonces, fíjate aquí. Asumamos que el valor inicial sea 5 y el valor final sea 2, ¿ok? Mide la velocidad de reacción. A ver, velocidad de reacción va a ser igual. Velocidad de concentración final, 2. Menos concentración inicial, 5. Y que todo esto haya pasado en un tiempo de 3 segundos. ¿Cuánto será? Menos 1. Pregunta. ¿La velocidad puede ser negativa? No. ¿Cierto? Por eso es que, por eso es que le ponemos negativo adelante, para que la expresión sea positiva. Muy bien. Va a ser igual a menos la velocidad de reacción de A con respecto a su coeficiente, va a ser igual a menos la velocidad de desaparición, lo vamos a poner, de B con respecto a su coeficiente, y va a ser igual a la velocidad de reacción de C, o la velocidad de aparición, porque está apareciendo, con respecto a su coeficiente, y va a ser igual a la velocidad de reacción de D con respecto a su coeficiente. Entonces, creo que esta parte se ha entendido, ¿cierto? Con este pequeño ejemplito. A ver, ley de acción de masas. Esta ecuación es la que vamos a usar bastante. Mira, la velocidad de reacción, acá hay otra fórmula, me dice que es igual a una constante K, a la constante de velocidad, por la concentración de los reactantes elevado a un exponente. ¿Ok? En otras palabras, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactantes. Muy bien. Ahora, para la reacción A más B, con sus respectivos coeficientes estequiométricos, me va a dar productos. Si analizas tú esta parte de la ecuación, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que simplemente estoy dando énfasis a los reactantes, más no a los productos. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción depende solamente de los reactantes. Ellos son los que van a iniciar la reacción química. Muy bien. Entonces, la velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de A a la alfa, por la concentración de B a un exponente beta. El orden de la reacción en algunos problemas, ¿no? Te dicen, determina el orden de reacción. El orden de reacción va a ser igual a A alfa más beta, a la suma de sus exponentes. Y la molecularidad viene a ser igual a A más B. En este caso, A más B, ¿qué viene a ser? Los coeficientes estequiométricos de los reactantes. A. Pero mucho cuidado, acá me dice, ojo, para una reacción elemental me dice, ¿ok? ¿Cuándo se dice que una reacción es elemental? Cuando los exponentes son igual a los coeficientes. O sea, alfa es igual a A y B es igual a B. Entonces, ¿la velocidad de reacción cómo quedaría? La constante de velocidad por la concentración de A elevado al exponente A por la concentración de B elevado al exponente B. Fíjate, fíjate, en este caso, el orden de la reacción sería A más B y su molecularidad también sería A más B. Mucho cuidado en esta parte, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, acá tengo un pequeño ejemplo para poder entender esta parte de la ley de acción de masas. Calcule el orden de la reacción J más L más va a dar Q. ¿Ok? Se tiene tres experimentos que se ha realizado en un laboratorio. Me dan los tres experimentos, me da la concentración de J, me da la concentración de L y me da la velocidad de reacción. Ah, ya, perfecto, voy a usar la ley de acción de masas. Fíjate aquí. Vamos a dividir mi pizarra en dos para poder trabajar de la mejor manera. Ya está. Muy bien, vamos a empezar entonces. Decimos, para poder trabajar esto, porque, mira acá, la velocidad de reacción va a ser igual a K por la concentración de J a la alfa por la concentración de L a la beta. Profesor, ¿por qué no le pones uno y uno? Asumimos que es elemental. No, ¿por qué? Porque en este caso te está dando datos prácticos que se han obtenido en un laboratorio. Entonces, tenemos que determinar justamente estos exponentes. Muy bien, empezamos entonces. Bien, cuando tengo este tipo de problema lo que tengo que hacerlo es, en datos de los experimentos, buscar concentraciones que sean iguales. ¿Para qué? Para que cuando haga una división se elimine los que son iguales y que permanezca como dato o como incógnita la que no es igual. ¿Cómo así? Mira, si yo divido 1 entre 2, ¿qué va a pasar? Se van a eliminar 0,1 y 0,1. Y ya puedo determinar el valor de beta, porque beta va a estar elevado en la concentración de L, ¿cierto? Muy bien, mira lo que te estoy diciendo entonces. Experimento 1 y 2. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Velocidad de reacción, 3,52 por 10 a la menos 4. Va a ser igual. Ok, va a ser igual. A K, que es una constante de velocidad que no conocemos, por la concentración de J, que vendría a ser 0,01 elevado a la cuánta? elevado a la alfa, por la concentración de L, que también viene a ser 0,01, pero esto elevado a la beta. Muy bien. Ahora decimos 2. A ver, la velocidad de reacción, ahí a 1,408 por 10 a la menos 3, va a ser igual. Va a ser igual a la misma constante de velocidad, ¿cierto? Porque estamos hablando de la misma reacción, por la concentración de J, que también es 0,01, elevado a la alfa, por la concentración de L, que viene a ser 0,02, elevado a la beta. Mira aquí lo que va a pasar, ¿qué pasa si yo estas dos ecuaciones las divido? ¿Ok? ¿Qué pasa si estas dos ecuaciones yo las divido? Muy bien. Entonces las divido, pues, si divido, las constantes se van. 0,01 elevado a la alfa también se van. Fíjate lo que me queda. ¿Qué me quedaría? Ah, ya, me quedaría esa expresión. Hacemos la división. Decimos 3,52 por 10 elevado a la menos 4. 1,408 por 10 elevado a la menos 3. Ok. La respuesta nos da 2,5 por 10 a la menos 7. A ver, vamos a poner acá, ¿ya? A ver, la respuesta nos da, un ratito, la respuesta nos da... A ver, un ratito. Aquí. Tiene que estar un paréntesis, por eso... Ahora, ¿sí? La respuesta me da un cuarto. ¿Ok? Entonces, un cuarto me da aquí... Y esto va a ser igual... Mira, tengo... A a la X sobre B a la X. Entonces puedo poner yo una sola expresión que vendría a ser 0,01 sobre 0,02 todo elevado a la B. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, digo, un cuarto va a ser igual... Esta expresión, si la simplifico, sería un medio elevado a la beta. Ok. Entonces, de aquí ya no hay mucho que decir. Simplemente diré que beta es igual a cuánto? 2. ¿Ve? Qué interesante, ¿no? Entonces, fíjate, ya sé que beta es igual a 2. Entonces, ya determiné el valor de beta. Ahora, ¿de qué manera determinaré el valor de alfa? ¿Por qué? Porque a mí me está pidiendo el orden de la reacción. Y para poder responder el orden de la reacción, tengo que sumar alfa más beta. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué te parece si eliminamos alfa y que nos quede beta? O perdón, si eliminamos beta y que nos quede alfa. Entonces, ¿qué ecuaciones o qué experimentos tendríamos que agarrar? Tendríamos que agarrar el experimento 2 y el experimento 3 para que se vaya beta. Entonces, vamos a hacer esto por este lado. Decimos, a ver, experimento 2 sería velocidad de reacción 1,408 por 10 a la menos 3 va a ser igual a una constante K por la concentración de J que es igual a 0,01 elevado a la alfa por beta que viene a ser J y L, 0,02 elevado a la beta. Muy bien. La otra expresión que viene a ser 3 sería velocidad de reacción. 7,04 por 10 a la menos 4 va a ser igual a K por la concentración de J que vendría a ser 0,005 elevado a la alfa por la concentración de L que vendría a ser 0,02 elevado a la beta. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a dividir estas dos expresiones. Ya está. Y cuando yo divido estas dos expresiones, las constantes se eliminan y beta también se va a eliminar. Entonces, simplemente me va a quedar alfa. Ahí está. Entonces, decimos una nueva división. 1,408 por 10 elevado a la menos 3 entre, me sale 7,04 por 10 elevado a la menos 4. La respuesta saldría 2. Ah, ya interesante. Esto me sale 2. Entonces, yo diré 2 va a ser igual, a ver, aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 entre 5 a 2 elevado a la alfa. Ok. Ok. Entonces, de aquí igual, o lo vamos a trabajar como hemos hecho en el caso anterior. ¿Ya? Para que te puedas dar cuenta. Paréntesis, 0,01 sobre 0,005, todo esto elevado a la alfa. Ya está. Ahora sí. Aquí sale 2 y esto va a ser igual. La división de esto, yo le puedo completar un 0 y decir 10 entre 5, dos veces elevado a la alfa. Entonces, ya está. Digo que alfa es igual a 1. Muy bien. Por lo tanto, por lo tanto, luego, a ver, luego, el orden de la reacción que me pide, orden de la reacción, sería igual a alfa más beta. Y bueno, pues simplemente reemplazando, 1 más 2, la respuesta será 3. Muy bien. Y para terminar ya el marco teórico, factores que afectan la velocidad de una reacción química. Muy bien. Lo primero es la concentración, obviamente. Por eso se aplica la ley de acciones de masas. Ok. La concentración. Segundo, la naturaleza de los reactantes. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la metala periódica tenemos a los elementos más reactivos que vienen a ser los elementos del grupo 1A. Entonces, si yo hago reaccionar agua con sodio y agua con fierro, que se encuentra, ¿no? Al lado derecho de la tabla, casi a la mitad, el sodio, obviamente, por estar al lado izquierdo y por pertenecer al grupo de metales más reactivos, ¿no? La velocidad va a ser más rápida. Va a ser instantánea. ¿Ok? Muy bien. La temperatura, obviamente, ¿no? La temperatura afecta en gran manera a lo que es la velocidad de una reacción química. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo fierro, ¿ya? Y le agrego al agua. ¿Reacción? No hay reacción. Pero ¿qué pasa si empiezo a calentar? Si empiezo a calentarlo, lo que va a pasar es que el fierro, ¿ya? Va a oxidarse por el oxígeno que hay en el agua y el hidrógeno que está en el agua se va a ir liberando en forma de gas. Y lo vamos a poder visualizar. ¿Por qué? Porque son burbujas pequeñas. No vayas a confundir con el agua que está hirviendo. No. Son burbujas pequeñas. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Grado de división de la materia. Siguiente. Este ejemplo lo vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, por decir, cuando yo quiero hacer una fogata, pregunta, ¿nosotros requerimos, ¿no? O utilizamos al inicio troncos grandes, ¿no? Leña, ¿no? O rajado, como se le conoce normalmente. O lo que buscamos nosotros es astillas, ¿ya? Astillas, viruta, acerrín, etcétera. Por supuesto, ¿no? Nosotros lo que buscamos para iniciar un fuego viene a ser acerrín, virutas, astillas, etcétera. ¿Por qué? Porque como tiene un grado de división mayor, ¿no? O en otra palabra, es más pequeño, la reacción o la combustión se va a hacer más rápida. Es por eso que yo empiezo a usar estos pequeños pedazos de materia, ¿no? De madera en este caso. Y cuando ya tenga una llama viva, recién le puedo agregar los troncos grandes, ¿cierto? Entonces, de esa manera, el grado de división influye en lo que es la velocidad de reacción. Cuanto más pequeño es el cuerpo, más rápido va a reaccionar. Muy bien. Finalmente vamos a ver lo que son los catalizadores. Ahora, los catalizadores son sustancias inertes. ¿Por qué inertes? Porque no participan de la reacción química. No participan. Lo único que hacen es acelerar la reacción y luego yo, después de la reacción, los puedo retirar nuevamente. ¿No? O sea, no va a reaccionar, no va a formar un nuevo compuesto. Lo único que va a hacer es, o su función principal es acelerar una reacción química. Pero así como tengo aceleradores, o sea, catalizadores positivos, también tengo catalizadores negativos o llamados inhibidores. ¿Qué vienen a ser los inhibidores? Los inhibidores son los conservantes. Son las sustancias que se adicionan a los alimentos envasados, ¿cierto? Por eso es que tiene una fecha de caducidad. ¿No? ¿Por qué tiene una fecha de caducidad? Ah, porque tiene un inhibidor. ¿Qué quiere decir? Que el inhibidor va a hacer que este producto no se descomponga hasta esa fecha. Entonces, ¿qué está haciendo? Detener o desacelerar la velocidad de una reacción. ¿Van? Esa es la importancia de los catalizadores, tanto positivos como negativos. Los catalizadores positivos son los catalizadores propiamente dichos. Mientras que los catalizadores negativos vienen a ser los inhibidores o los conservadores, también se le podría decir, ¿no? Muy bien chicos, entonces nos vemos en el siguiente video donde vamos a resolver los problemas. Muy bien chicos, a resolver problemas. Primera pregunta me dice, marque el verdadero, bueno, marque la respuesta correcta. Me dice, ¿la velocidad de reacción se expresa en moles por unidad de tiempo? Falso, ¿cierto? Se expresa en molar por unidad de tiempo. Muy bien, falso. De acuerdo a la teoría de las colisiones, bueno, no lo hemos visto, ¿cierto? Ya te lo vas a revisar. ¿Todos los choques son efectivos? Falso, ¿no? Esa sí es falso. C. ¿La energía de activación puede ser positiva o negativa? Falso, ¿cierto? La energía de activación es positiva, es la mínima energía que se necesita para que una reacción suceda. La energía de reacción es la diferencia entre la energía de los productos menos la energía de los rectantes. La energía de la reacción o el calor de la reacción va a ser igual al calor de los productos menos el calor de los rectantes. Esa es la respuesta. respuesta, la alternativa D. Pregunta 2 me dice, marque la secuencia correcta para la reacción. De aquí en adelante vamos a trabajar reacciones elementales, ¿ya? Donde alfa sea igual a A y beta sea igual a B. Salvo las últimas preguntas donde sí me dan datos experimentales. Ok. A ver, me dice, ¿el orden total o global es 3? A ver, vamos a ver. Alfa va a ser igual a A y A va a ser igual a 2. Ahora, beta va a ser igual a B y B va a ser igual a 1. Por lo tanto, el grado de la reacción simplemente sumo alfa más beta. 2 más 1, 3. Correcto. Ahora me dice, ¿el orden parcial con respecto a B es 2? El orden parcial con respecto a A es 2. Y el orden parcial con respecto a B es 1. Por lo tanto, esta es incorrecta. 3. La ley de velocidad, ah, ok. La velocidad de reacción será igual a una constante de velocidad por la concentración de A a la alfa, en este caso 2, por la concentración de B a la beta, a la beta, a la beta, en este caso simplemente 1 que se sobreentiene. Muy bien, esa es verdad. Muy bien, pregunta 3. De las siguientes unidades, ¿cuál es correcta para la constante cinética de una reacción de primer orden? Muy bien. La constante cinética. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Velocidad de reacción va a ser igual a K por la concentración de A. Esto será si es de primer orden. De primer orden. Ok. Ahora, la velocidad de reacción es molar por segundo. A ver. Molar, vamos a ponerle las unidades. Será molar por segundo. Va a ser igual a K, ok, K por la concentración de A que simplemente es molar. Ahora, fíjate. Si se simplifica molar y molar, ok, K vendría a ser, o las unidades de K vendría a ser segundo a la menos 1, si es que es 1. Muy bien. Entonces, respuesta es la alternativa D. Ok. Mucho cuidado. Primer orden. Ya está. 4. Es correcta. A ver, vamos a ver. En la pregunta 4, ya me indica que escribo la ley de la ecuación. A ver, vamos a ver. Velocidad de reacción será igual a una constante K por la concentración de A elevada al cuadrado. Siguiente. Velocidad de reacción será igual a una constante K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Siguiente. Miren acá. Siguiente. Miren acá. Siguiente. Miren acá. Todos dicen 2. Ahí a esto se puede simplificar. Ya tienen que estar con el mínimo coeficiente posible. Entonces diré que la velocidad de reacción será igual a K por la concentración de A por la concentración de B. Siguiente. Siguiente. Velocidad de reacción será igual a K por la concentración de A2 a la 1 por la concentración de B al cuadrado. Muy bien. Tú buscas la combinación correcta y marcas la respuesta. Pregunta 5 me dice. Sea la reacción. Calcula la concentración de A cuando la concentración de B es 0,2 molar y la velocidad de reacción es 0,05 mol por litro por segundo. Muy bien. Partimos de la ley de la velocidad. ¿Cierto? Decimos velocidad de reacción va a ser igual a K por la concentración de A por la concentración de B. Bien. ¿Qué hemos dicho? Que todas las ecuaciones son elementales. Muy bien. Velocidad de reacción. 0,05 mol por litro por segundo. Yo te recomiendo, ¿ok? Que coloques las unidades porque en las preguntas de examen las respuestas son las mismas en un valor numérico. Pero las unidades son distintas. Ah. Yo te recomiendo por lo menos para este tema colocar las unidades. Va a ser igual a K que vale 0,25 litros por mol por segundo. ¿Ok? Por la concentración de A que quiere que determine. Por la concentración de B. Bueno, si tengo dato. La concentración de B que vale 0,2 molar. Ajá. Pero ves que no dice molar, ¿cierto? A. Le vas a poner mol por litro. ¿Ves? Qué importante. Aquí sí. Litro, litro. Mol, mol. Segundo, segundo. ¿En qué nivel se está quedando? En mol. Listo. Vamos a ver. A ver, 1. Vamos a correr decimales, ¿ya? Para poder resolver este problemita. 1, 2. Aquí. 3. 3 se fue para allá. Ahí va. 1, 2, 3. Entonces sería aquí 50 entre 25 por 2, 50. Por lo tanto, simplemente diré que la concentración de A es 1 molar o 1 mol por litro. Cualquiera de las dos es lo mismo. Pregunta 6. ¿Ok? Pregunta 6 me dice. Ok, esta es pregunta teórica. Los tres factores más importantes en el aumento de la velocidad de la reacción química son ¿Temperatura? Sí. ¿Viscosidad? No, no hablamos de eso. B. ¿Presión? No hablamos de la presión. ¿Tensión superficial? Tampoco hablamos de la tensión superficial. ¿Temperatura? Sí. ¿Tensión superficial? No. ¿Concentración, temperatura y un catalizador? Respuesta. ¿La alternativa? E. Muy bien chicos, continuamos ahora con la pregunta número 7. Me dice. Exprese la ley de velocidad para. En este caso, ya, no por demás está puesto ya los estados en el cual se encuentra cada sustancia. ¿Ok? Este es un sistema homogéneo. Mientras que el siguiente viene a ser un sistema heterogéneo. Está por demás explicarte, ¿no? Homogéneo, ¿por qué? Porque las tres sustancias se encuentran en estado gaseoso. Heterogéneo, ¿por qué? Porque dos de las sustancias están en estado sólido, mientras que uno está en estado gaseoso. Ahora, un pequeño dato, ya, para no complicarte tanto el marco teórico, es que la concentración de los sólidos permanece, es igual a la unidad, así de simple. Con esto, ¿con esto qué te quiero decir? Que la concentración de cualquier sólido va a ser igual a uno. Ah, entonces, con este pequeño concepto voy a decir lo siguiente. Para uno. Ok, para uno. Bueno, la ecuación de la velocidad, velocidad de reacción va a ser igual a una constante K por la concentración del monóxido elevado al cuadrado por la concentración del cloro elevado a la unidad. Mientras que, para dos, la velocidad de reacción va a ser igual a una constante K. Muy bien. Ahora, ¿qué dijimos con respecto a la concentración de los sólidos? ¿Qué era constante? ¿O qué es igual a la unidad? Ah, ya, entonces simplemente lo dejo como una constante K. Listo. ¿Ok? Muy bien, pregunta 8, chicos. En la pregunta 8 me dice, ¿cómo varía la velocidad de la reacción? Tengo la reacción. Si el volumen de recipiente que se realiza disminuye a la tercera parte. O sea, B2 va a ser igual a B1 sobre 3. ¿No? Se reduce la tercera parte. Muy bien. A ver, veamos aquí entonces la ecuación. Diremos. A ver, velocidad de reacción va a ser igual. Ahora, a una constante K por la concentración, ¿ok? Del monóxido. En este caso, chicos, vamos a trabajarlo de esta forma, ¿ya? La concentración es el número de moles de monóxido sobre un volumen 1 o un volumen B nada más. Todo esto elevado al cuadrado por la concentración del oxígeno, número de moles del oxígeno sobre un volumen B. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? ¿Por qué? Porque, obviamente, ya, obviamente, los volúmenes van a variar. Porque el volumen 2 va a ser la tercera parte. Entonces, la vamos a poner así, ¿no? Volumen 1, volumen 1. Muy bien. Ok. Ahora decimos, o volumen nada más. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si el volumen se reduce? Vamos a hacerlo como así. Decimos, velocidad de reacción 2 va a ser igual a una constante de velocidad, que para el caso es el mismo, o la concentración de la primera sustancia, que vendría a ser, número de moles del monóxido sobre el volumen. Pero ahora el volumen es, volumen sobre 3. Ah, por eso lo estaba haciendo. Pero todo esto elevado al cuadrado. Por la concentración del oxígeno. Bueno, sería, número de moles del oxígeno sobre el volumen dividido entre 3. Ok. Entonces, de aquí vamos a resolver lo siguiente. Decimos, velocidad de reacción 2 va a ser igual a Kbc, o la constante de velocidad, por, a ver, 3 al cuadrado, 9. ¿Cierto? Como es extremos y medios, pasa a número 2. Lo voy a sacar, 9 por la concentración del, perdón, la concentración del monóxido, digo, número de moles del monóxido sobre el volumen. Todo esto elevado al cuadrado. Por, ahora, este 3 pasa a como extremo, ¿cierto? 3, número de moles del oxígeno sobre el volumen. Muy bien. Entonces, vengo por aquí y digo, a ver, velocidad de reacción 2 va a ser igual, a ver, ¿qué dice ahí? 9 por 3, 27 constante de velocidad por la concentración, lo voy a expresar, número de moles del monóxido sobre volumen, al cuadrado, al cuadrado, por, número de moles del oxígeno sobre volumen. Ok, pero consulta, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo eso? Ah, muy bien. Velocidad de reacción 2 va a ser igual a 27 veces, ¿quién? Ah, la velocidad de reacción inicial. Por lo tanto, la respuesta es, aumenta 27 veces, ¿cierto? Muy bien. Vamos por la pregunta número 9, me dice, ¿hay una constante de velocidad? A más B, ¿ok? Muy bien, entonces voy a decir lo siguiente, voy a partir de la ecuación. Digo, velocidad de reacción va a ser igual a una constante K por la concentración de A y por la concentración de B. ¿Por qué sabemos que es una ecuación elemental? Muy bien. Reemplazamos datos, decimos velocidad de reacción 5 por 10 a lo menos 5, ¿ok? Decimos aquí mol por litro por minuto. Ya está. Va a ser igual, ya te expliqué la necesidad de poner las unidades, ¿cierto? A una constante K, muy bien, por la concentración de A, que viene a ser 0,05 mol por litro por la concentración de E, 0,01 mol por litro. ¿Ok? Entonces, fíjate aquí lo que va a pasar. Yo voy a simplificar, ¿ok? Mol por litro, mol por litro. Listo. Ahora sí, voy a poner así, 5 por 10 a la menos 5, va a ser igual a K por 5, a ver, 1, 2, 3, 4, por 10 a la menos 4. ¿Ok? Pongamos las unidades, aquí es 1 sobre minuto, y aquí es mol por litro. Muy bien, quinta, quinta. Ok, 10 a la menos 5, entre 10 a la menos 4, saldría 10 a la menos 1. Muy bien, entonces acá pondré 10 a la menos 1. ¿Qué cosa? El litro pasa a multiplicar sobre mol y el minuto que está abajo. Y esto va a ser igual a qué cosa? A la constante de velocidad. Muy bien, vamos a trabajar ahora la 10, para terminar esta pizarra. Me dice, ¿cuántas veces varía? Ah, esto ya es varía así, ¿te acuerdas? Menos 1 por 100, ahí vemos. Ok, a ver, la reacción dice 2A más B, produce A, 2B. Dice, sí, la concentración de A aumenta en 100%, ok, y luego dice, la concentración de B disminuye en 50%. Muy bien, vamos a ver así. A ver, concentración de A va a ser igual a... No, simplemente lo vamos a plantear para no confundirnos, ¿ya? Bueno, voy a partir de la ley, digo, velocidad de reacción va a ser igual a una constante K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Muy bien. Ahora, esta es la velocidad de reacción, ¿no? para el primer caso. Pero ahora me dice que la concentración de A va a aumentar en un 100% y la concentración de B va a disminuir en un 50%. Entonces vamos a hacer una velocidad de reacción, a ver acá, velocidad de reacción 1, 2, ¿sí? Va a ser igual, a ver, a una constante de velocidad K, ok, por la concentración de A. Pero, en este caso, como aumenta un 100%, sería 2A elevado a 4. Por la concentración de B. Pero, ¿qué pasa con B? B se va a reducir a un 50%, o sea, se va a dividir entre 2. Ahora sí, yo digo, velocidad de reacción 2 va a ser igual. 2 al cuadrado, 4, entre 2, 2. 2 por una constante de velocidad por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Pero mira acá, al igual que en el problema, ¿no? que hicimos en la pregunta número 8. Todo esto, muy bien, velocidad de reacción 2, va a ser igual a dos veces la velocidad de reacción 1. Ahora, si yo quiero ver la variación de la velocidad, tiene que ser velocidad de reacción 2 sobre velocidad de reacción 1. Y eso va a ser igual a 2. ¿Qué hacíamos? Bien, hago una línea para terminar en esta parte y digo, variación de la velocidad de reacción va a ser igual a 2 menos 1, 1. Variación de la velocidad de reacción va a ser igual a 1 por 100, 100 por 100. Y como es positivo, la conclusión es que aumenta en un 100 por 100. Muy bien chicos, pregunta número 11, me dice, señale de enunciado, falso, muy bien, con respecto a la velocidad de reacción química. ¿Cambia con el incremento de la temperatura? Por supuesto que sí. ¿Depende de la alteración de reacciones? Claro, es uno de los factores. ¿Varía con el empleo de catalizadores? Por supuesto, el catalizador lo que hace es acelerar la velocidad de reacción química. ¿Es menor al inicio de la reacción? Falso, esa es la respuesta. Al contrario, al inicio de la reacción es una concentración máxima, ¿cierto? Muy bien. Pregunta 12, me dice, ¿Los tres factores más importantes en el aumento de la velocidad? Ok, creo que esto ya lo hemos resuelto. Concentración, temperatura y catalizador. Respuesta, la alternativa E. Pregunta número 13, me dice, para la siguiente ecuación, me dice, ¿Calcule su velocidad? Sí, vale. Entonces, me dice, determine la velocidad de reacción. Velocidad de reacción va a ser igual a una constante K de velocidad por la concentración de A por la concentración de A por la concentración de B. Reemplazamos datos, me dice, velocidad de reacción va a ser igual a una constante K que es igual a 2,7 por 10 a la menos 4 por la concentración de A que es 0,1 lo voy a poner 10 a la menos 1 por la concentración de B que también es 10 a la menos 1 lo voy a hacer así para poder trabajar mucho más fácil con los exponentes baseles. Finalmente, velocidad de reacción va a ser igual a 2,7 por 10 a la menos 6 ¿En qué unidades me dice que quiere? En molar por 0 molar por 0 Listo. Pregunta número 14 Aquí hay que tener cuidado un pequeño detalle porque en esta pregunta te dice que es de primer orden quiere decir que este coeficiente no nos sirve porque dice de primer orden Entonces, para que sea de primer orden voy a sacar mitad a todo voy a decir Pentaóxido de nitrógeno va a producir 2 dióxidos de nitrógeno más 1 medio de óxido Muy bueno Ahora sí ¿Ok? Si gusta puedes hacer esto pero el detalle es si no recuerdas que esta es una reacción de primer grado entonces cuando hagas tu ecuación vas a considerar el cuadrado ¿Cierto? Mucho cuidado Entonces dices velocidad de reacción de primer orden va a ser igual a una constante K por la concentración de pentáóxido ¿Listo? Reemplazamos entonces y decimos la velocidad de reacción va a ser igual a una constante K que es igual a 8,5 por 10 a la menos 3 por la concentración que en este caso es 0,2 Bueno le vamos a poner 2 por 10 a la menos 1 para hacerlo mucho más fácil ¿Sí? Entonces la velocidad de reacción va a ser igual a ver 17 con esta sería 1,7 ahí 1,7 por 10 a la menos 3 ¿Listo? Como no tengo unidades simplemente le pongo aquí ¿Ok? Muy bien Pregunta 15 me dice son no incorrectas entonces no incorrectas quiere decir que son correctas A ver pregunta 15 ¿Algunos factores que alteran la velocidad de reacción son la concentración de la recta el tamaño de la partícula de la recta 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 por supuesto verdadero Si la velocidad de reacción no depende de las concentraciones entonces el orden de la reacción es 0 por supuesto que sí Bien por ejemplo en el caso del carbón ¿Te acuerdas en el problema que hicimos de sistemas heterogéneos? La velocidad de reacción era igual a una constante K esto quiere decir que es de orden 0 por lo tanto también es correcto Muy bien ¿Qué más me dice? En general por cada 10 grados de incremento a ver me dice en general por cada 10 grados de incremento de temperatura la velocidad de reacción ¿Se duplica? No es siempre por eso lo voy a poner falso porque como te dice en general ¿Estoy diciendo todas las reacciones? Ah no Por lo tanto la respuesta vendría a ser la D ¿No? Unidos Pregunta 16 A ver Pregunta número 16 Me dice lo siguiente El carbón en el aire arde lentamente pero el oxígeno en oxígeno combustiona rápidamente ¿A qué se debe la diferencia de velocidades? Muy bien Entonces en este caso estamos hablando oxígeno en el aire y oxígeno directamente aplicado al carbón En el aire nosotros sabemos que la composición de oxígeno en el aire es 21% ¿No? O sea aproximadamente la quinta parte ¿No? de un 100% Mientras que cuando yo le aplico directamente el oxígeno ¿No? Estamos hablando de un cerca de un 100% de oxígeno por lo tanto por lo tanto en este contexto ¿A qué nos estamos refiriendo? Básicamente a la concentración de oxígeno respuesta la alternativa D Muy bien 17 sea la reacción J más 2L me va a producir 2K me pide que haya la ecuación de velocidad velocidad de reacción simplemente será entonces una constante K por la concentración de J por la concentración de L al cuadrado Muy bien Pregunta 18 ¿Ok? Pregunta 18 En la pregunta número 18 ya hay un error debe ser el error en los datos experimentales ¿Ya? Porque para alfa sale un valor igual a 1 pero para beta sale un valor negativo entonces es algo que no puede pasar ¿Cierto? Entonces chicos te invito a que lo resuelvas y por la tarde me expliques o me indiques si es cierto lo que te estaba te acabo de mencionar ¿Ok? Muy bien chicos Pregunta 19 la hemos hecho como ejemplo en el marco teórico ¿Recuerdas? Revisa ahí está la pregunta número 19 Finalmente Pregunta número 20 Me dice Una reacción sencilla de primer orden Ah ya Profe ya domino eso Una velocidad perdón una ecuación de velocidad de primer orden simplemente es K por la concentración de A Listo ¿Se acuerdan? Ok Reemplazo datos y decimos 0,2 mol por litro por minuto va a ser igual a la constante K que viene a ser A 3,5 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1 o sea 1 sobre segundo por la concentración de A entonces fíjate aquí por eso te digo la importancia de colocar las unidades ¿Por qué? porque esto está en minutos y esto está en segundos entonces ¿Qué digo? una de ellas tengo que transformar transformaremos la de aquí y decimos que 1 minuto equivale a 60 segundos doctor unidad ¿te acuerdas? cuando hacíamos esta geometría entonces minutos se va a simplificar con minutos segundos se va a simplificar con segundos ¿en qué te va a quedar? en mol por litro o sea molar a ver vamos a ver será 0,2 entre 60 y esto también va a pasar a dividir sería 3,5 por 10 a la menos 3 ¿ok? la respuesta sale aproximadamente 0,95 entonces la concentración de A será igual a 0,95 ¿qué cosa? mol por litro o en el caso como está en tus respuestas molar muy bien chicos espero que hayas entendido este tema bastante interesante te espero por la tarde para resolver cualquier duda que todavía tengas no faltes y no te olvides que tu tarea vienen a ser las 10 preguntas de ejercicio propuestos hasta la tarde gracias gracias Gracias.